Algunos no paran de criticarla y otros simplemente no pueden odiarla. Lo que sí sabemos es que este inicio de año, su nombre estuvo en la boca de todos. Y gracias a eso, rompió el récord con su video más reproducido en las primeras 24 horas en YouTube. ¿Ya saben a quién me refiero? ¡Exacto! A la más loba del lugar, Shakira. Así que veamos la historia y evolución de esta gran cantante. En 1977, el mundo cambió gracias al estreno de una de las franquicias más populares de la historia del cine, Star Wars. Pero no venimos a hablar de eso, sino de otra leyenda que nació ese mismo año. Una bebé colombiana, hija de un hombre llamado William Mabarak, que tenía ascendencia árabe y por eso decidió ponerle un nombre árabe a su pequeñita, Shakira, que significa llena de gracia o agradecida. De esa manera, la niña Shakira se enamoró de su descendencia árabe. Y fue así que desde los 5 años se destacó en la danza y cantos árabes, siendo apenas una niñita. Siempre tuvo en claro su objetivo, el de convertirse en una gran artista. Tanto que en la escuela ya la conocían como la chica del baile del vientre. Y fíjense en el enorme talento que tenía, pues muchos a los 8 años estaban jugando con tierra. Pero Shakira a los 8 ya había compuesto su primera canción, Tus gafas oscuras. Que le dedicó a su papá. Su padre, todo conmovido por el gran detalle de su hija, apoyó a Shakira en lo que iba a ser su gran carrera musical. Y así, inició su carrera artística infantil saliendo en programas de radio y televisión. Si a los 8 años hizo la primera canción, para los 10 años ya era una costumbre de ella escribir canciones. Y en 1988 ganó el concurso de TV Buscando Artista Infantil. Pero para ella, esto no fue suficiente. La pequeña Shakira ganó los dos años siguientes del concurso. Muchos artistas infantiles se quedan hasta ahí, pero Shakira no. Y es así como de adolescente ya estaba firmando su primer contrato. Esto con Sony Music Colombia, en donde grabó su primer álbum, titulado Magia, de 1991. Este álbum tiene temas que compuso desde los 8 años. Así que Magia tiene esos primeros temas que compuso entre los 8 y los 13 años. Como Shakira tenía ese gran sueño de mostrarle al mundo su gran talento, sacó su segundo álbum, al cual llamó Peligro en 1993. Un álbum con tantísima personalidad que dejó al público impactado. Y a los periodistas musicales tan emocionados que la eligieron para representar a Colombia en el Festival Oti. Pero lamentablemente no pudo asistir. Y es que tenía apenas 16 años. Una oportunidad completamente desperdiciada. Pero esto no le quitó lo talentosa que era. Y en su adolescencia ya era considerada de las mejores. Y aunque no pudo ir al Festival Oti, ese mismo año fue invitada al Viña del Mar. Y al cantar Eres, se volvió la sensación. Pues ahí se le abrieron un montón de puertas, dándole una gran oportunidad para ser todavía más conocida. Aunque Shakira no dejaba de ser un adolescente, por lo que tenía que terminar la secundaria. Pero eso no fue una excusa para ella. Mientras estudiaba, preparaba su tercer álbum. Y que seguramente muchos conocen. Pies Descalzos de 1995. Este álbum le dio sus primeros hits. Como Estoy Aquí. Sueños Blancos. Y Dónde Estás Corazón. Canciones que sonaron en toda América Latina. Con más de 4 millones de copias vendidas. Haciéndola súper exitosa. Y teniendo millones de fans por el continente. Se esperó unos años para sacar su siguiente álbum. Llamado, ¿Dónde Están Los Ladrones? De 1998. Que ya la convirtió en una auténtica rockstar. Literal, duplicó el número de ventas de Pies Descalzos. Siendo el álbum en español más vendido en Estados Unidos en ese año. Logró que Shakira fuera conocida en varias partes del mundo. Al siguiente año, en 1999. Aprovechó la buena recepción que le dio Estados Unidos. Y grabó un MTV Unplugget. Esto en Nueva York. Que hizo historia. Me acabará el argumento. Pues fue la primera presentación acústica transmitida en español por MTV en el país. Y por eso Shakira MTV Unplugget le dieron su primer Grammy. Esto al mejor álbum de pop latino. Y también un Grammy para la mejor cantante pop y la mejor cantante de rock. Ganó dos Grammys. Ganó dos Grammys a mejor cantante en dos géneros diferentes. Como vio que le funcionaba, sacó un álbum en inglés y español, Lavandería o Laundry Service de 2001. Con nueve canciones en inglés y cuatro en español. Una gran jugada. Pues el disco se volvió el número uno en Argentina, Australia, Austria, Canadá, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza. Shakira ya era un artista de talla mundial. Vendió 13 millones de copias. Y luego hizo una gira de presentación que duró seis meses. Una gira a la que le hicieron DVD para vender todavía más. Shakira no sacó nuevo álbum los siguientes cuatro años. Pero no quiere decir que no estuviera trabajando duro. Pues no dejó de componer. Y en 2005 sacó dos álbums. Que apenas tuvieron meses de diferencia entre ellos. Fijación Oral Vol. 1 en junio de 2005 que estaba en español. Y Oral Fix Section Vol. 2 en inglés. Este publicado en noviembre de 2005. Con estos dos álbums batió récords. En Oral Faction Vol. 2 sacó el sencillo Hips Don't Lie. Junto a Wyclef. E hizo que fuera el más vendido de 2006. Y alcanzó el número uno de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Siendo la única artista colombiana en lograr esto. Y estos álbums sacaron sus premios. El volumen 1 tuvo en 2006 el Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo. El Grammy Latino a Mejor Álbum del Año. Y seis premios Billboard a lo mejor de la música latina. Teniendo tanto éxito Shakira decidió realizar en 2006 uno de los tours más ambiciosos para ese momento. 140 ciudades en total que se esparcen por Norteamérica, América Latina, Europa, África y Asia. Durando aproximadamente un año en completarse. Terminando esa extensa gira Shakira decidió volver a trabajar en otro álbum. Que obviamente batería nuevos récords. Pero no se quedaría quieta. Mientras tanto colaboró con Alejandro Sanz, Beyoncé, Miguel Bosé. E incluso grabó temas para la adaptación de El Amor en los Tiempos de Cólera. De su paisano Gabriel García Márquez. Cuando terminó y sacó el álbum en 2009. Este llevaba el nombre de Loba o She Wolf. Con el tema de Loba. Y Gipsy. Que le hicieron sonar en todo el mundo otra vez. También por esta época Shakira inició su propia fundación educativa. Llamada Pies Descalzos. Porque a pesar de ser tan famosa y talentosa. Es una persona que se dedica a apoyar en diferentes labores humanitarias. Y también es embajadora de buena voluntad en la UNICEF. Pero para demostrar que también tenía algo de empresaria. En 2010 sacó su perfume S by Shakira. Pero y junto con este. También sacó una de las canciones más populares de todos los tiempos. Pues fue la encargada de despedir la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Con Waka Waka. Que se convirtió en el himno oficial del mundial. Y sin descansar. En cuanto terminó el mundial. Estuvo lista para irse a Barcelona. Donde grabó una presentación de su nuevo disco. Sale el Sol. En donde hizo una colaboración con Calle 13. Y luego le hizo una gira. Entre 2010 y 2011. Pasaría un momento muy importante en la vida de Shakira. Pues fue cuando comenzó a salir con aquel hombre. Que conoció en la grabación del video de Waka Waka. Y que actualmente le causó muchos problemillas. El jugador de fútbol. Gerard Piqué. Y bueno. En cuanto a su vida matrimonial. Tuvo unos cuantos problemas con su esposito. Ya que bueno. Sabemos que no fue un santo que digamos. ¿Verdad? Entre 2012 y 2013. Shakira ya estaba hablando sobre trabajar en su nuevo álbum. Pero no salió hasta 2014. Con el nombre de Shakira. Y este salió con puras canciones en inglés. Con muy buenas opiniones. Y nuevos estilos musicales. Como Can't Remember For You. Que grabó junto a Rihanna. También en este año. La vimos en el mundial de Brasil. Haciendo otra gran presentación. Aunque ya no estaba a cargo del himno oficial. Ella cerró la ceremonia con Dair La La La. Y en 2015. Llegó a la animación. Al salir en la película de Zootopia. De Disney. Durante el 2016. Sacó sencillos muy populares. Como la bicicleta. Junto a Carlos Vives. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos. Lleva, llévame en tu bicicleta. O Deja Vu con Prince Royce. ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la... Y al año siguiente. Su nuevo álbum ya estaba listo. El Dorado. Al que ya volvía las canciones en español. O bueno. Al menos en su mayoría. Con canciones como Perro Fiel. Tú me confundes. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiere pasar. ¡Kamoy! Me enamoré, entre otras más. Me enamoré, me enamoré. En 2018 ganó otro Grammy gracias a este álbum. ¿Y cómo lo celebró? Sacando otro hit. Ahora con Maluma. Y así llegó Chantaje. Los éxitos de Shakira simplemente no paraban. Y en 2020 la vimos junto a Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl 54. Y continúa con los sencillos en colaboración. Mientras trabaja en un nuevo álbum. Y destacan especialmente las que viene sacando desde el 2022. Y al principio de 2023 se volvió tendencia con Te Felicito junto a Raw Alejandro. Monotonía con Ozuna. Y más recientemente. Cuando aparecieron unas pancartas en 2023. Con el mensaje. Una loba como yo no está para tipos como tú. Que eran un adelanto de la sesión junto a Bizarrap. Que rompió las redes. Solo para dejarnos en claro que ningún nombre mentiroso jamás va a opacar el enorme talento de Shakira. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Shakira y su historia? Dejen sus respuestas en los comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós.